Ven a endulzarme un poquito la vida que lo dejo todo Aquí te espero, aquí te espero Hey, ven a cobrarme aquellas promesas que siempre rompí Sé que mi deuda contigo es más grande de lo que creí Estoy dispuesto a darte mi tiempo Amarte bien a corazón abierto A darte en silencio Te invito a que resucitemos nuestro primer beso Te amo con cada letra del abecedario Y cada fecha de mi calendario Cuanto te amo, cuanto te amo Como si fuera aguacero en mayo Así de fuerte, así te amo Como la tierra, la lluvia te ama Hey, ven a pintarme de nuevo los sueños con tus labios rojos Mira que se hace tan corta la vida y tan largo el heno Y llora el cielo Y llora el cielo Hey, ven a cobrarme aquellas promesas que siempre rompí Sé que mi deuda contigo es más grande de lo que creí Estoy dispuesto a darte mi tiempo Amarte bien a corazón abierto Hablarte en silencio Te invito a que resucitemos nuestro primer beso Te amo con cada letra del abecedario Y cada fecha de mi calendario Cuanto te amo, cuanto te amo Como si fuera aguacero en mayo Así de fuerte, así te amo Como la tierra, la lluvia te ama Con cada letra del abecedario Santa Cruz Y cada fecha de mi calendario Cada día te amo Con cada letra del abecedario Como si fuera aguacero en mayo Así de fuerte, así te amo Como la tierra, la lluvia te ama Música 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 Música